Mucha atención en la zona de amortiguamiento de la Tigra, en el municipio de Valle de Ángeles, en el kilómetro 16, en la aldea El Chahuite, incendio forestal, hay que cuidar el bosque. Valle de Ángeles, también hay mucho proyecto, mucho terreno para casa de habitación, hay mucho corte de árboles. ¿Por qué este incendio? ¿Este incendio es provocado para construir casas o realmente es un incendio que se inició de la nada? En el lugar se encuentra la unidad móvil de emergencia nocturna con Carlos Raudales. También tenemos imágenes exclusivas, vía aérea, cuando este incendio iniciaba en horas de la tarde. Carlos Raudales. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en la aldea El Chahuite, esto queda kilómetro 16 aproximadamente, carretera al municipio de Valle de Ángeles. Aquí se ha desatado un favoroso incendio forestal en este sector, miembros del cuerpo de bomberos han ya enviado varias cuadrillas, tanto del sector de El Chimbo como también del propio municipio de Valle de Ángeles para tratar de sofocar las llamas. Este incendio se ha desatado en la parte alta del cerro en este lugar, ocasionando destrucción de todo lo que se encuentra a su paso. Enormes llamas se levantan, producto también de cuando el viento sopla en este lugar, esto provoca que las llamas pues se levanten con mayor fuerza en este sector y avanzan por toda la parte alta de este cerro, aquí a la altura del kilómetro 16, carretera a Valle de Ángeles. Esta aldea se le conoce como El Chahuite, según la información y datos que nos han proporcionado algunos vecinos del sector. Ya los miembros del cuerpo de bomberos, haciendo uso de sus herramientas, tratan de sofocar las llamas, haciendo algunos cortes precisos. Ya ellos de igual forma, haciendo uso de sus estrategias y también con sus armas que se les ha proporcionado, ellos tratan de controlar o contrarrestar la situación aquí en este lugar que ha puesto en su sobra también a los vecinos de este sector, cuando desesperados estaban llamando a los miembros del cuerpo de bomberos para que por favor se presentaran hasta este lugar y tratar de controlar la situación aquí en esta zona. Repetimos, estamos ubicados completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, en la aldea El Chahuitillo, en la parte alta del cerro, kilómetro 16, por la carretera que de Tegucigalpa se conduce al municipio de Valle de Ángeles. Las unidades del cuerpo de bomberos han quedado en la parte baja de este lugar. Nosotros hemos subido por toda la parte alta de este cerro para tratar de llevar mejores imágenes en cuanto a lo que aquí ocurre, este incendio forestal que se ha desatado en el sector de Valle de Ángeles. Completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal.